de bravo.com Yo, el mueble va a artirita, la copa por la mitad, me la acabo mientras grita, la lluvia cayendo en el parabrisas, hasta que se hace el silencio todos sonrisas, y los malditos tacones de la vecina que se clavan en mi nuca cuando la puta va a misa, mientras yo intento pegar ojo, de los que esperan pa' cruzar a que se ponga en rojo, vivo de ilusiones, le aferro lo improbable, tu blanco y yo negro desde siempre ingobernables, escribiendo en braille el prólogo de mi desastre, con las rodillas frente a la taza del váter, desde tu balcón se debe ver todo tan bonito, mi amor platónico con un turulo de cinco, que le jodan a la que pudo y no quiso, me he follado cuatro cupido, me corro y no le aviso, vivo con las ratas la mirada del boss, no quiero un Ferrari, quiero dos, estamos en el top de la lista de presuntos implicados, sospechoso habitual en todos lados, ¿quién si no? Yo la miro dormida a mi lado, sin saber si mañana será quien coja mi mano, voy a postar todo el rojo y si sale nos escapamos, y si no pues nos quedamos donde estamos. He visto a la muerte muy de cerca, mucha envidia y mucho parque, no soy de piedra, mi paciencia tiene un límite, sin tiempo libre es bien jodido ser constante, odio al que va de pobre pero vive como un príncipe, Estoy dando lo mejor de mi en cada renglón, en parte es esta presión la que me mantiene vivo, me miras por encima voy a darte una lección perdedor, no me llegas ni a la suela del arribo, tengo los ojos bien abiertos desde que empecé, digo no fuck with me, no way aparta del puto camino, intentáis catalogarme fake, soy todo lo que escribo, ni un cobarde, ni un moderno, ni un vendido, siento el vacío antes que el vértigo, la ciudad desde el séptimo, sonrió por dentro cuando sale el sol, miro sus ojos y me siento mejor, mi gente lleva 12 años dándome ánimo y motivación, autocontrol joder, tengo que cuidarme, por mi memoria, por mi novia, por mi madre, me hago el fuerte para salir adelante, fumo marrón o verde cuando me hierve la sangre, mi puto dedo índice apuntándole, donde dije no ladres y luego no te atreves a morder, vuelve el fuego azul, la luz del ángel, la música es un arte, respeta a cada uno de estos tres. Buena suerte en este mar de estrés, para un joven con talento como Mario Goff, te están dando placebo para suplantar el placer, para quitarte el estrés y devolvértelo con creces, lo deje y vuelve a caer demasiadas veces, no busques la verdad en el país o el ABC, ¿tú en quién crees? El universo concentrado en un punto cuando se apagan las luces o desaparecen, me lleva esa pija en el Audi TT, vota al PP, muérete, dame el THC, me sirvo otra mientras amanece, me lo creo mucho menos que cuando empece, crucifícame como AJC, multiplico euros como panes y peces, gran error al juzgar sin conocer, cada vez que discutimos duelen mal las cicatrices, perdería el juicio contra ti otra vez, si el odio es tu abogado y la ignorancia del juez, guarda tus halagos y tus finales felices, solo tengo claro lo que no quiero hacer, joder, no hay que demostrar tras todo lo que hice, canuto de gramo, ciego del quince, al final del camino no veo la luz, solo un bote de cenizas, una caja con lombrices. Gracias por ver el video.